Si estás pensando en comprarte algún juego o algún tipo de suscripción para tu consola, te recomiendo que lo hagas desde Instant Gaming. Te he dejado un link en la descripción con el que podrás ayudar también al canal. Bueno chicos, espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos en la siguiente. Muy buenas a todos chicos, soy DBSS y estamos por fin ya de nuevo en el canal. Siento haber tardado tanto en subir vídeo, pero bueno, he tenido algunos problemas con internet y con el micro y tal. Hablando del micro, si me escucháis extraño, decídmelo por los comentarios, ya que ya sé cuál es el problema que tenía con el micro. Y ahora mismo estoy utilizando el mismo micro, pero grabando de una manera diferente. Con lo cual, si se me escucha raro, me gustaría que me lo dejáis en la descripción o me dijerais si se me escucha muy bajo, muy alto, saturado, sin saturar. Porque he conectado el micro directamente en vez de los cascos a la torre. Con lo cual, no sé cómo funciona exactamente ya que los picos de audio me aparecen casi nulos en el Sony Vegas. Así que me jodo un poco no saber exactamente cómo lo llevo. Bueno, sin más dirección, vamos a pasar ya a analizar las imágenes de aberraciones, estas tres nuevas imágenes que han salido durante estas tres semanas, cada sábado, si no me equivoco. Y pues bueno, empezaremos aquí con la cabra o el cervatillo, como lo queráis llamar. No son animales iguales, pero me refiero a que a mí me parece que podría ser también un cervatillo, con lo cual, cada uno lo suyo. Empezamos analizando la parte de la cabeza. Estos cuernos, que igual no son cuernos, no lo sé, porque son mutaciones, entre comillas. Me parecen bastante extraños la coloración iguales del dibujo directamente, pero no sé, tienen algo que me resulta extraño. Así ese tono rosadito o algo que podrían ser, en vez de ser cuernos, podrían ser algún tipo de antenas tampoco, pero algún tipo de sensores de movimiento. Ya que, como vemos en el fondo, parece haber como un terremoto, o por lo menos estas grietas que surgen cuando hay terremotos. Con lo cual me hace pensar que este animal puede aparecer en las zonas de terremoto. Ya que los de Ark dijeron que los terremotos del DLC de Aberration no estarían por todo el mapa, sino en zonas concretas del mapa. Con lo cual me hace pensar que la cabra esta podría habitar en esta zona. Bueno, podría ser un dato bastante curioso, pero ya digo, no tengo de momento nada que lo confirme, solo mi teoría, como ya sabéis. Y no sé, lo digo porque al haber terremoto es muy probable que, claro, las cabras son de montaña, con lo cual no debería resultar ningún problema, entre comillas, moverse por rocas, desprendimientos y tal, con lo cual sería un hábitat perfecto y en el que la cabra en cuestión iría en ventaja. Con lo cual imagino que podría habitar estas zonas, o simplemente aparecer, por decirlo así, como el Fénix cuando hay terremotos. Son dos posibilidades que estoy barajando, la verdad. O podría ser como el Herboa y detectar terremotos o algún tipo de cosa así, pero esto la verdad es algo que dudo bastante poco. Por eso digo que si los cuernos fueran sensores, pues igual, pero no lo tengo yo tan claro. Así que bueno, poco más que decir de la cabra en cuestión, ¿sabes? No tengo nada más que decir, así que pasemos al siguiente animal. Y bueno chicos, pasamos con la segunda criatura que vendría a ser la reina sin nombre, o por lo menos lo que a mí me parece la reina sin nombre, chicos. La verdad que con características de este animal poco hay que decir, ya que si no me equivoco ya es la reina sin nombre, ya se vio en el tráiler, con lo cual Indagain ya la hemos visto, así que tampoco hay que explicar mucho. Lo que sí que quiero decir es una teoría que tengo yo en la cabeza, que me lleva rondando bastante tiempo. Y es que los de Ark dijeron que las criaturas son mutaciones de las criaturas originales, me refiero en plan. Por ejemplo, yo qué sé, el Lanter Pack claramente se ve que es una mutación del pez linterna que hay dentro del Ark, por ejemplo. Pues yo diría que esta reina sin nombre, mejor dicho, podría ser la mutación del Dodorex, la verdad chicos. Si os fijáis en la cabeza, si quitamos la parte esta de la cornamenta que tiene, claramente se ve como la silueta de la parte así marrón-negra o lo que sea, el color que lo veáis, se ve claramente que hace como la forma del pico del Dodorex y la verdad me parece una teoría bastante acertada por mi parte y es algo que pienso yo, si alguno de vosotros pensáis igual que yo podéis dejármelo en los comentarios. Pero ya digo, me parece una teoría bastante acertada por mi parte creo yo, porque si veis también tiene estos tonos amarillos que también están en el Dodorex. Porque si no, lo único que se asemeja a otro dinosaurio sería la forma del cuerpo, lo que se puede ver más o menos entre recorte y recorte, me parece más un Baryonyx super puto mutado a base de esteroides y mierdas, porque sinceramente si alguien ha dicho que esto se parece a un T-Rex, tiene que graduarse la puta vista porque esto claramente no se parece a un T-Rex ni a nada. Como ya digo, se parece más a un Dodorex, y si, el Dodorex y como un T-Rex y tal y cual, pero yo me fijo principalmente en la cara, porque el cuerpo prácticamente entre trozo y trozo no es que puedas apreciar gran cosa del dibujo. Con lo cual, como ya digo, pues prefiero fijarme más en la cara que es lo que más destaca de este dibujo, como veis, porque, bueno, dibujo, sí, nota de explorador, como lo queráis llamar, porque claramente lo que se ve es que destaca esto exactamente, la cabeza. Y bueno, de este animal ya no tengo nada más que decir, de esta criatura no tengo nada más que decir, la verdad, porque ya digo, si es la reina sin nombre, no me estoy equivocando, soy bien en el T-Rex, así que más o menos el cuerpo ya lo tenemos. Y espero, como digo, que la teoría os haya resultado efectivo, que en cuyo caso contrario, pues bueno, imagino que pensaréis que soy así un poco tirando a un mongolo. Bueno, pasamos ya con la siguiente criatura y en un momentito nos vemos. Y pasamos, chicos, con la última foto. Aquí claramente lo primero que vemos es que es el Rock Drake, ¿vale, chicos? Poco hay que decir, si no te has dado cuenta, lo único que tienes que fijarte es, aparte de que es un lagarto con plumas, que es el que más destacó en el tráiler, a mi parecer, por lo menos, el puto predador perfecto. Simplemente fíjate en estas plumas marrones, naranjas, el color que vosotros queráis llamar, con terminaciones azul claro, que claramente son las características del Rock Drake que salió en el tráiler de la relación. Dudo mucho que sea una criatura nueva, ya que los de Ark, en los misterios misteriosos en ningún momento, se dijo que precisamente tuvieran que ser criaturas nuevas, para que me entendáis. Es decir, que ellos sacaran criaturas y en ningún momento se dice que puedan ser nuevas o que no hayan salido en el tráiler. Con lo cual, esto también me hace pensar que la reina sin nombre es la reina sin nombre. Y diréis, ¿cómo que la reina sin nombre es la reina sin nombre? Pues me refiero a que al ser una criatura que ya había salido en el tráiler, pues me hace pensar que el dosier puede ser una reina sin nombre en vez de otro tipo de criatura. Además, la complexión de la reina sin nombre es bastante parecida a la del animal de la imagen. Estamos hablando del anterior, ¿vale chicos? Que nadie se raye en los comentarios. Bueno, aquí vemos el Rock Drake. Aquí se puede apreciar más las características como estas especies de rayas de dilophosaurio. A ver, a primera vista me parece una mutación de un dilophosaurio con un megalania, con un microraptor. El dilophosaurio se aprecia en la cabeza estas aletas, por decirlo, bueno, aletas no, crestas, que tiene. El cuerpo me parece de megalania, pero claro, la foto está cortada, no la pienso ordenar con fotos ómnicos así. Lo he intentado y se me da como el puto culo, con lo cual... Y el plumaje claramente, por lo menos a mí me parece el de un microraptor o una archa, por lo menos. Entre esos dos, así que podría ser como una fusión de diferentes criaturas, ya que en aberración se dice que son mutaciones, no especifica de una sola criatura, solo. Por lo menos eso es lo que pienso yo, chicos. Dejadme en vuestros comentarios, que digo. En los comentarios, vosotros qué opináis, si creéis que alguno de los que he dicho es una gilipollez, si estáis conmigo en alguna de las tres imágenes. Si opináis algo diferente respecto, por ejemplo, al Rogue Drake, ahora que he dicho, si deriva de algún otro tipo de criatura. O alguna teoría, de hecho, también podría ser de las anteriores. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Like sus vídeos si todavía no lo estáis. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chavales. ¡Suscríbete!